Bueno, gracias para este evento. Para las sesiones principales tenemos interpretación simultánea para español y francés durante todas las presentaciones de la sesión y para esto, si quieren pasar a los distintos canales, español o francés, hagan clic en el botón de interpretación que van a encontrar en la base de su pantalla de Zoom y pueden elegir su idioma. Y les diremos que si van a hablar en el evento, sabemos que tenemos algunos paneles y algunos de gente del staff, asegúrense por favor de estar en la sesión de audio original para que los intérpretes puedan traducir. Las salas de los subgrupos no se van a traducir, así que por favor hablen en inglés y también por favor usen el audio original. Y también cuando vayamos a las notas compartidas, tenemos esa dirección en el chat, el Zoom, inscríbanse porque ese va a ser el lugar principal donde vamos a poner notas, preguntas, comentarios, etc. Y destaco que en ese documento lo hemos puesto a disposición del público el link, para que todo el mundo pueda acceder. Les pedimos por favor, sin embargo, que no lo compartan fuera de estas reuniones. Y si tienen alguna pregunta, por favor también escríbanla en Zoom chat. Nuestro equipo aquí con mucho gusto va a ayudarlos a responder las preguntas o a canalizar las preguntas. Bueno, algunas reglas de funcionamiento y expectativas, esta cumbre está diseñada como lugar de aprendizaje y conversación. Les pedimos a todos para que el tiempo que pasemos juntos sean curiosos, pidan aclaraciones, hagan preguntas profundas y cuestionen las ideas de otros. Y mantengan espacios libres para escuchar a los demás y también sean respetuosos. Queremos desarrollar una comunidad, no destrozarla. Esto no es un espacio competitivo, sino un espacio de aprendizaje conjunto. Y también hemos actualizado nuestro código de conducta, que pueden visitar en esta dirección que aparece en la pantalla. Y la podemos poner a disposición en el canal compartido. También si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hablar con nosotros. Además, en cuanto a las reglas de convivencia, expectativas, en cuanto a compartir información sobre las sesiones y los debates. Como dije al principio, las grabaciones y las notas van a estar accesibles sobre las personas registradas en la cumbre. Las salas de la reunión de grupos no se graban. Ayúdennos a tomar notas y compartan. Por favor, siéntanse libres de usar el documento de shared notes. Y también, como dije antes, a los que acaban de unirse, por favor no compartan el link al documento de notas fuera de la cumbre. Porque después vamos a trabajar sobre ese documento y queremos facilitar el acceso, pero no para el público en general. Y finalmente, este evento, como muchos de ustedes saben, es un evento solo por invitación. Aplica la regla de Chatham House. Como les dije, bueno, parece que salimos de la presentación compartida. Ahí está. Aplica la regla de Chatham House. Y esto significa para este evento que pueden compartir lo que han aprendido. Tomar capturas de pantalla de las diapositivas y ponerlas en las redes sociales, pero no quién lo dijo, quién lo escuchó, ni información sobre los participantes de la reunión. Sin su expreso consentimiento. O sea que si quisieran compartir una captura de pantalla con mucho gusto, pero por favor no muestren al orador o los nombres de las personas que estaban participando. Lo mismo, si van a compartir algún aprendizaje clave del evento, por favor asegúrense de que no tenga el nombre de la persona que lo impartió, porque públicamente después vamos a trabajar con cierta información, pero no en forma de difusión. Y pueden compartir información, historias en el mismo nivel que lo harían en una conferencia, pero les pedimos que sean discretos y que si tienen alguna duda nos pregunten. En cuanto a las notas compartidas, queremos registrar los nombres de las personas que hicieron una pregunta o hicieron un comentario para nuestros propios registros, pero si prefieren borrar su nombre pueden hacerlo. Y en cuanto a otros detalles adicionales, vamos a recapitular estas reglas durante la semana, pero si tienen alguna pregunta, tienen el canal del Funders Summit Channel, al cual todos han sido invitados. Bien, los objetivos para esta sesión es darles la bienvenida y darles la presentación al IOI y conectarnos entre nosotros. Vamos a hacer un ejercicio sobre qué es su por qué. Vamos a dividirnos en grupos, díganos en el Zoom chat si no se van a poner. Y después vamos a compartir investigación sobre las tendencias de financiamiento en infraestructura abierta en cuanto a nuestro equipo, además de nuestro personal de IOI, que los van a ir conociendo con los presentadores. Es un orgullo tener a Catherine Skinner, a quien algunos de ustedes conocen como socia de Partner, que nos va a ayudar a ir reuniendo los aprendizajes clave durante el curso del evento. Y en cuanto a soporte técnico, Anne Britton, Anne, si quiere saludarlos, y Jerry Salanga, nos van a estar ayudando. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, diríjanse a ellos en el chat. Bueno, entonces voy a contarles a los más nuevos que no conocen tanto a IOI. Les vamos a dar el contexto de cómo hemos surgido y quiénes somos. Nos originamos a partir de un evento diseñado para hablar de colaboración y sustentabilidad de herramientas open source. En 2018 yo me uní en 2020 como primer miembro rentado del personal y hemos obtenido mucho reconocimiento y frustración en cuanto a cómo el ecosistema de infraestructura, de soporte a la investigación, tenía tanto apoyo o no, somos una iniciativa sin fines de lucro, estamos dedicados a aumentar la inversión en infraestructura abierta y para ayudar a fortalecer el acceso más equitativo y la participación en el proceso de investigación. Creemos firmemente que para que el conocimiento abierto florezca y tenga un impacto y ejerza un efecto transformador en la sociedad, nuestro financiamiento tiene que estar así diseñado, nosotros nos concentramos en la parte técnica, los componentes técnicos y las herramientas en las que nos bajamos es que sea la norma, la infraestructura abierta sea la norma en investigación y lo hacemos de distintas maneras. Para la IOI nosotros empleamos un enfoque dirigido por la investigación para orientar nuestras acciones diseñadas para aumentar la adopción, de la infraestructura abierta y la inversión en infraestructura abierta, proveemos recursos y análisis para ayudar a los financiadores y a los titulares de los presupuestos, para evaluar y hacer inversiones y toma de decisiones y también ayudamos a coordinar las partes interesadas para aumentar la sustentabilidad y la resiliencia del sector y ayudar a lograr una agenda compartida para hacer que la infraestructura abierta llegue a la investigación. En cuanto a la investigación y el análisis, queremos dedicar ese esfuerzo para ayudar a reducir algunos de los sesgos que sabemos que pueden existir en la toma de decisiones e informar y orientar a los tomadores de decisiones y en los proyectos. Lo hacemos en distintas maneras, van a escuchar más acerca de esto durante la semana, pero realmente queremos aumentar la visibilidad y también las necesidades de los servicios de infraestructura abierta y también realizar investigaciones sobre las condiciones que se necesitan y los mecanismos que se necesitan para ayudar a hacer avanzar más la adopción y la inversión en infraestructura abierta para poder tomar decisiones más informadas sobre inversión y realmente cambiar la forma en cómo se ve la tecnología. También defendemos la inversión en proyectos y también además de hacer investigación en el nivel del ecosistema para ayudar a crear un sistema más sano, más diverso y más robusto para crear un ecosistema más resiliente, más interdependiente. Entonces evaluamos costos subyacentes, externalidades, influencias transformadoras, que nos puedan separar, distinguir de otros modelos sobre tecnología que quizás no están alineados con los valores de la Open Infrastructure y también vamos a hablar un poco más en el curso de la semana sobre estos temas, especialmente sobre cómo podemos priorizar las inversiones para resolver algunos de los desafíos sistémicos, incluidos las evaluaciones de salud financiera, riesgos y criticalidad. Y finalmente nos concentramos en los mecanismos de financiamiento, de qué tipos de recomendaciones y qué tipos de estrategias podemos aplicar, ayudar a resolver las complejidades y algunas de las necesidades críticas que surgen y aprovechar el trabajo de los colegas para comprender dónde podemos ayudar a ampliar su trabajo y dónde podemos ir rellenando algunas brechas que puedan existir. Entonces hacemos investigación, estudios de factibilidad, sobre los cuales vamos a hablar más esta semana, con expertos financieros para hablar, mecanismos dirigidos de financiamiento, enfoques que diversifican y profundicen el apoyo y también la participación a largo plazo y trabajamos en pilotos y ayudamos a coordinar planes de acción para llevarlos a plasmarse en la realidad. Y cuando hablamos de infraestructura hay muchas interpretaciones y muchas cosas que se han dicho en los últimos años acerca de lo que se habla de infraestructura digital, infraestructura abierta, infraestructura digital pública. Entonces reconocer en la complejidad de esto, especialmente a medida que avancemos en los próximos días, vamos a ver que muchas de las organizaciones que representadas aquí tienen ópticas específicas con las cuales miran estos problemas. Entonces hablamos público significa para todos, estamos pensando en software, sistemas y herramientas o también estamos pensando en lo que se considera esencial o crítico, según la lente con que miremos este trabajo. ¿Y quién decide, en definitiva? Hemos visto con distintos informes recientes sobre sistemas de open source, el SICO Family Endowment en los últimos dos años, la Fundación Ford también, hemos visto muchas más distintas opiniones y tenemos que tenerlas todas en cuenta. Bueno, un par de cosas más que quiero que sepan, también hemos tenido una investigación preliminar que nuestros colegas que nuestros colegas ha realizado durante este año y analiza cómo se ha debatido y definido la infraestructura abierta y es un pequeño muestreo del trabajo que se puede encontrar en toda la investigación preliminar que nos va a ayudar a guiar la conversación, tenemos los Principles de Open Scholar Infrastructure, una infraestructura en la cual confía o se basa la comunidad amplia a la que sirve, herramientas, plataformas y servicios de titularidad del mundo académico y sabemos que no todos vienen de la educación superior, sino que también hablamos de las instituciones asociadas en cuanto a pensar adicionalmente en la participación de a quién pertenece la infraestructura, digamos, que permita distintas formas de participación entre los distintos actores que reconocen, adrede y trata de restaurar las relaciones de poder dentro de un contexto determinado. Y finalmente la UNESCO ha tenido su recomendación sobre ciencia abierta, 193 pacientes firmaron en términos de las infraestructuras de ciencia abierta que se refieren a infraestructuras de investigación compartidas que se necesitan para respaldar la ciencia abierta y atiendan las necesidades de las diferentes comunidades. Así que hay muchas definiciones y cuando pensamos por qué esta cumbre, por qué ahora, también hay que reconocer que hay una cantidad de dinero enorme que está yendo a las empresas con fines de lucro, organizaciones con fines de lucro para hacer avanzar lo abierto entre comillas, hay una dependencia creciente en los monopolios en cuanto a donde estamos situados nosotros en educación superior y publicación y también pensando en esta dependencia creciente de estos monopolios a los que me refiero. No solamente estamos comprando una serie de servicios con fines de lucro y sin fines de lucro que se usan mucho en el ecosistema y también manifestando el control adicional sobre esas tecnologías y también nos enfrentamos a crecientes problemas de seguridad. también pensando en la cantidad de preocupaciones sobre los datos y la privacidad que surgen con la propiedad de estas plataformas y servicios que todos tenemos que usar y también hay experimentación adicional para testear, enfoques para financiar y respaldar tecnologías abiertas y vamos a tener esta semana comentarios de estas partes interesadas y sabemos que hay varias iniciativas dentro del espacio digital así como también en inversiones comunitarias en lo que respecta a tecnologías y estamos viendo que están surgiendo además de otras iniciativas de más larga data como STARTS y otros, tenemos miembros de SCARTS representados hoy aquí y reconocimiento de que los modelos existentes son insuficientes per se y estamos buscando espacios para ayudar a desarrollar el apoyo para el ecosistema que vemos que están vitales para el futuro de la investigación. ¿Qué esperamos esta semana? Tenemos un sinnúmero de sesiones fundamentales como la esta y que ustedes van a ver en el módulo de Zoom pero también a lo largo de la semana no solamente los acompañaremos a través de los análisis más profundos sino que también tendremos expertos de otras organizaciones que estamos aprendiendo con y de ellos tendremos, por ejemplo, tendremos algunas instituciones importantísimas del Welcome Trust, del Simons Foundation y también del Producto KS y GitHub y algunos otros ¿Qué estaremos haciendo? ¿Estaremos hablando de modelos de financiación para infraestructura abierta? Los invitaremos en cuanto a establecer mecanismos para de alguna manera permitir apalancarnos entre sí También en verde ven oportunidades diferentes para entrar en profundidad en temas específicos o sea, definir la criticalidad, el carácter crítico, la gobernabilidad, políticas obviamente también servicios de catálogo de servicios abiertos también mapeo de datos de financiación y por supuesto participen, los invitamos a que participen de estas sesiones Con estos comentarios vamos a pasarle el micrófono a Amy Amy, es tu turno Muchísimas gracias, Caitlin Bueno, bien, entonces Caitlin ha presentado el porqué de IOI ¿Qué nos motiva? ¿Por qué organizamos este evento? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en realidad? Quisiera ahora pasarles el micrófono a ustedes y bueno, organizar un ejercicio de salas simultáneas o sesiones simultáneas y hablar entre ustedes ¿Por qué? Porque estamos aquí, que nos convoca ¿Qué significa infraestructura abierta para ustedes? ¿Qué implica y por qué es importante apoyar la infraestructura abierta en vuestras organizaciones? ¿El por qué? Antes de dividirnos en salas simultáneas quisiera invitarlos a todos a reflexionar sobre estas tres preguntas que ven en pantalla O sea, reflexionar ustedes mismos, ¿verdad? O sea, nos ayuda a nosotros y nos ayuda a otros y después de dos minutos abriremos las salas simultáneas y de alguna manera les daremos consignas para interactuar Entonces, ya son I26 Entonces, a I28 vamos a volver a reunirnos Pensemos en silencio, por favor ¡Gracias! 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 Bueno, bien Espero que hayan tenido la oportunidad de repensar vuestro relato y que lo compartan con dos o tres personas Entonces, los dividiremos en salas simultáneas de a tres y compartan sus preguntas respecto de las consignas Tres minutos, para cada uno serán 15 minutos Son conversaciones privadas Anoten o compartan los detalles de vuestra historia Pero bueno, si no necesitan y quieren tomar notas, no hay problema Por favor, si no es su turno hagan escucha activa y no se interrumpen entre sí Cuando alguien habla, obviamente pueden contestar y les enviaremos algunos mensajes de recordatorio antes de los cuatro minutos para que termine y entonces así van a cronometrar la participación de cada uno Si hay problemas, preguntas por supuesto, abajo de la pantalla pueden solicitar asistencia y vamos a tratar de solucionar El equipo estará activo en la sala Entonces, abrimos las salas simultáneas, por favor Gracias, Anne Todas las salas están cerradas Gracias a todos por unirse en este debate y la plenaria está grabando todo lo que se dice Bien, espero que hayan tenido un buen debate en cuanto a vuestros relatos del porqué ¿Hay alguien que quisiera activar el micrófono y comentarlos el porqué? Y bueno, su historia, ¿verdad? Gracias, Anne Bueno, quisiera comentar lo que dije en el grupo también Es muy interesante pensar qué quiere decir abierto e infraestructura porque obviamente estoy con Mastrodon que es una alternativa de Twitter y se habló de lo que sería la infraestructura descentralizada Estamos tratando de ver cómo todo interactúa entre sí El Twitter no lo permite, ¿no? Entonces, lo que estuve conversando era cómo esto iba a funcionar para diferentes áreas y lo que nos comentaron es que hay diferentes universidades laboratorios que establecen sus propias plataformas como el email, el correo Bueno, hace 15 años atrás era imposible pero las universidades hoy le pagan a Google obviamente, pero no tenemos nada federal o federado Entonces, ¿por qué esto de alguna manera me gusta? ¿No me gusta tanto Twitter? ¿Y qué parte de lo abierto es importante para nosotros el tema de la gobernanza, tan importante para la comunidad Pero la verdad que creo que no todo tiene que ver con el financiamiento Bueno, es un proceso de pensamiento que quería compartir No sé si me perdí la introducción abierta para ustedes ¿Qué significa, no? Gracias Muy interesante su comentario El concepto de lo que abierto implica para cada uno de nosotros es importante Y por supuesto necesitamos implementar esto más en detalle Obviamente que sí aprenderemos nuevas cosas, por supuesto y trataremos de impulsar esto de una manera más compartida Gracias por compartir sus comentarios Gracias a todos por participar en compartir vuestras historias y entender un poco mejor por qué estamos acá más conectados Entonces, Richard, la segunda parte, por favor, de nuestra reunión Richard Muchísimas gracias Hola, soy Richard Dunks Soy director de estrategia de IOI Y es un placer compartir nuestros conocimientos profesionales y técnicos entre todos tratando de avanzar de una manera más informados y más capacitados En esta primera sesión quisiera compartir el trabajo de financiamiento que hemos estado haciendo dentro de nuestra actividad y decir por qué búsqueda de financiamiento es importante Seguramente están esbozando una sonrisa, ¿no? Pero bueno, quisiera decirles donde estamos, que entendemos Por necesidad, seremos breves Y les pido a los que tengan preguntas Por favor, pónganlas en Google Docs Y haremos el seguimiento de las mismas Y hoy, después de esta sesión, el miércoles, las contestaremos Bueno, ¿por qué analizar las tendencias de financiamiento es importante? El año pasado quisimos aumentar nuestro entendimiento colectivo del financiamiento y del panorama de las infraestructuras O sea, sabemos que la semilla, el brote que financia de alguna manera contratar la infraestructura, los expertos y todo lo demás Ahora, ¿dónde se necesita el financiamiento? ¿A dónde va? ¿A dónde no va? ¿A quién va y a quién no? ¿Y cuánto está en el espacio? Me he escuchado Uh, no tengo suficiente ¿A dónde se va? No sé dónde se va Necesitamos entender más el detalle que hay Con la intención de identificar las áreas Soslayadas, oportunidades no aprovechadas Tratando de financiar soluciones Más abiertas, más open source O sea, obviamente, más gobernanza O sea, esa plétora de oportunidades que están allí Y es un privilegio contar con, obviamente, alguien de lo que sería la administración de financiación sin fines de lucro Y tratar de expandir, tratar de entender el espacio sin fines de lucro sobre estos temas Y tenemos a Tania Ortiz Y Tania, ahora, ella nos va a llevar de la mano para analizar todo esto Tania, es tu turno, por favor Hola, bienvenidos a todos Soy Tania Hernández y trabajo como analista de datos de investigación en IOI Y el objetivo, como mencionó Richard Del proyecto de investigación de financiadores Es detectar la forma en que los distintos financiadores y proveedores Y la forma en que se otorgan y se reciben los subsidios para los proyectos Los financiadores en nuestra investigación son aquellas agencias que proveen subsidios Y que brindan apoyo monetario a organizaciones y a servicios de infraestructura Los proveedores son las organizaciones que desarrollan, proveen y gestionan tecnología abierta O sistema abierta como un servicio Y para este estudio exploramos distintas fuentes Incluyendo las bases de datos de subsidios, los balances anuales, sitios web Y otros documentos de divulgación financiera Que los financiadores y los proveedores ponen a disposición Una vez que identificamos las fuentes claves de información Sistemáticamente recolectamos los datos sobre los subsidios informados Por los financiadores y los receptores de estos subsidios Y con esta información realizamos un análisis de datos exploratorio Utilizando principalmente la información sobre subsidios en efectivo Informados por los agentes financiadores Y antes de entrar en los detalles de esta investigación Como en muchos otros estudios exploratorios Nosotros hemos identificado varias limitaciones de los datos Con los cuales estamos trabajando Entonces, lo primero que quiero decir es que los datos son incompletos Por supuesto lo reconocemos de entrada En vista de la falta de normas Todos los financiadores informan información completa Sobre plazos y montos totales de los subsidios Por ejemplo, en segundo lugar Este estudio se concentra en los subsidios en efectivo Lo cual significa que no incluimos donaciones en especies Que pueden ser realmente muy importantes Para algunos servicios de infraestructura abierta Y en tercer lugar Solamente registramos subsidios que tienen un monto divulgado Definido que puede ser verificado A través de las bases de datos de los financiadores O sea, que los financiadores que no divulgan el financiamiento No están bien representados en nuestro análisis En cuarto lugar A los fines de la comparación Todos los subsidios han sido convertidos A un equivalente en dólares estadounidenses Lo cual significa que los votos pueden también Estar un poco distorsionados En vista de las fluctuaciones Del tipo de cambio Y finalmente Encontramos Que no tenemos tanta información Sobre la gestión de los subsidios Por ejemplo Si se otorgaron los subsidios A través de una invitación abierta A una invitación O un llamado abierto O un llamado por invitación Si la evaluación de los servicios Si el uso del dinero de los subsidios O sea, asignaciones para sueldos Tecnología de infraestructura Etcétera Estas son cuestiones fundamentales Para entender Los servicios de infraestructura abierta Por ejemplo No están incluidos en nuestro análisis Avansemos a los resultados preliminares De este proyecto Y limitamos nuestro análisis Al periodo 2010-2020 Estos gráficos muestran Los porcentajes de financiamiento Por entidad financiadora Y la tabla a la derecha Muestra la totalidad Del financiamiento Para los 11 años de análisis Y hemos identificado Los financiadores más grandes En el ecosistema Welcome, Arnold, Hemsley, Sloan Y CZI Concentran alrededor del 73% De todo el financiamiento De servicios de infraestructura abierta Entonces se concentran en estos 5 Y el resto del 27% Más o menos Del financiamiento Fue distribuido En otros 16 financiadores O sea que Analicemos un poco Más de cerca Los Sí Analicemos un poco más de cerca A los 5 financiadores principales Y este gráfico muestra La distribución del financiamiento Para el mismo periodo 2010-2020 En los 5 financiadores principales Y fíjense Que usamos El año de otorgamiento Sí Vemos que Usamos el año de otorgamiento Es la razón por la cual Ven una concentración De financiadores Para algunos años Asignación Para Podrían encontrar No encontramos Mucha información Para algunos plazos Entonces Lo único que es evidente Acá es la complejidad De los ciclos De financiamiento Cada año Vemos cambios En quienes son Los actores principales Y los montos De financiamiento Que están asignando A los servicios De infraestructura abierta La complejidad De los ciclos De financiamiento Puede tener Consecuencias Para los proveedores Ya que El financiamiento Es Muy impredecible En algunos años Y entonces Los proveedores Pueden Enfrentar desafíos Al evaluar La sostenibilidad De sus servicios Y también Nos interesaba Nos interesaba Identificar A los financiadores Que están Potenciando La infraestructura Abierta O sea Financiadores Claves Que invierten En infraestructura Abierta Respaldando Distintos servicios Y brindando Fondos Para Durante Más de un año Y Los observamos En dos frentes En primer lugar Queríamos identificar A los financiadores Que han otorgado La mayoría De los servicios A los servicios De infraestructura Abierta Este gráfico Muestra Tanto La cantidad De servicios De infraestructura Abierta En las barras Azules Y los montos De financiamiento En las barras Verdes Entonces Identificamos Como Dos perfiles De financiadores Un perfil Lo tienen Aquellos Que han Respaldado Numerosos servicios Con diversos Subsidios Sloan Tiene Este perfil Ha respaldado Por lo menos 10 servicios De infraestructura Abierta En los últimos 10 años Más o menos Con alrededor De 10 millones De dólares En subsidios En efectivo Otro Perfil De financiadores El financiador Que ha asignado Financiamiento A menos servicios Pero con mayor inversión Welcome Trust Va a estar En este perfil Por ejemplo Ellos han asignado Más de 20 millones De dólares A Open Infrastructure A servicios De infraestructura Abierta Perdón Y entonces Continuando Con La idea De identificar A los financiadores Principales Que potencian Los servicios De infraestructura Abierta También Exploramos A los financiadores Que brindan Soporte Continuo A un Servicio O a servicios De infraestructura Abierta Específicos Entonces Hicimos coincidir Los financiadores Con los servicios Que recibieron La mayoría De los subsidios Y el criterio De este análisis Fue identificar A los financiadores Que informaban Haber apoyado Servicios De infraestructura Abierta Con tres O más Subsidios Y en la tabla Vemos el financiador El receptor La cantidad De subsidios Y el monto De los subsidios Y podemos ver Que algunos servicios Se han concentrado Han concentrado La mayoría De los subsidios Por ejemplo El Center For Open Science Ha recibido Apoyo De por lo menos Tres financiadores Y ha recibido 22 subsidios Por otro lado Otros servicios Otros servicios De infraestructura Abierta Han tenido Que basarse Fuertemente En financiadores Específicos Por ejemplo E-Life Que ha recibido Apoyo Del Welcome Trust A través de Cuatro subsidios Y en En el gráfico Las barras azules Otra vez Representan La cantidad De subsidios Y las barras verdes El monto De los subsidios Y en forma similar A la diapositiva anterior Tenemos como dos perfiles De financiadores Un perfil Que son los que Proporcionan Numerosos subsidios Al mismo servicio Por ejemplo Este es el caso De Arnold Que da soporte A COS Con 13 Subsidios Perdón Y más de 20 millones De dólares Y El otro perfil Son los de los financiadores Que dan Menos subsidios Pero Probablemente Asignan Más financiamiento Por ejemplo Otra vez Tenemos El Welcome Trust Que Con solo Cuatro subsidios Ha proporcionado Más de 20 millones De dólares A E-Life Y Sí ¿Qué significa Esto a futuro? Nosotros Queremos presentar Algunas de las Características Del ecosistema Desde nuestras Exploraciones De financiamiento Tenemos O a partir de eso Tenemos tres Observaciones Principales O conclusiones La primera En esta Exploración Del financiamiento Hemos identificado Apoyadores Claros Que Promueven El ecosistema De infraestructura Abierta La cuestión Es ¿Qué tan Sostenibles Son esas Inversiones De los Financiadores Y los Proveedores De los Servicios De Infraestructura Abierta Desde el lado De los Financiadores ¿Cómo Evalúan La sustentabilidad De estos Servicios De Infraestructura Abierta Y desde el lado De los Proveedores La pregunta Es si El servicio De Infraestructura Abierta Es viable Y sostenible Sin El financiamiento Externo Entonces En segundo Lugar Al observar La disparidad De financiamiento Representada Por los Cambios Constantes De montos De financiamiento Entre un año Y otro Vemos que Los proveedores De servicios De infraestructura Abierta Tienen un alto Grado de Incertidumbre Respecto Del financiamiento Externo Algunos Financiadores Solamente Dan apoyo A servicios De infraestructura Abierta Con un Solo Subsidio Otros Financiadores Dan Muchos Subsidios A distintos Servicios Durante Varios Años Pero Todavía Subsiste La pregunta O la cuestión De la confiabilidad De esas inversiones A largo plazo Y Para debate Posterior Sobre Mecanismos De financiamiento Y en la salud Financiera De los servicios De Infraestructura Abierta Por favor Trabajen con nosotros El 2 de noviembre En la conversación En profundidad Acerca de la salud Financiera Y el riesgo Para la inversión En infraestructura Abierta Y el tercer elemento La tercera construcción Sería mirando La información Sobre los subsidios Nosotros reconocemos Que nuestra Comprensión Del financiamiento A la infraestructura Abierta Todavía está en evolución Todavía estamos Aprendiendo Por ejemplo Mirando las descripciones De los subsidios Financiamiento De servicios De infraestructura Abierta Se está desplazando Hacia el fondo De ciencia Para financiamiento Para datos Abiertos Ciencia abierta Desarrollos Tecnológicos Entonces estamos Tratando de dilucidar Un poco Cuál va a ser La evolución Del financiamiento A medida Que dispongamos De más datos Finalmente La invitación Del IOI A los financiadores Es que Hagan avanzar El ecosistema No solamente Potenciando Los servicios De infraestructura Abierta Dando financiamiento Sino también Empoderando A los Proveedores De infraestructura Abierta Evaluando Junto con ellos La sustentabilidad De los servicios A largo plazo Y Richard Va a facilitar La próxima Parte De la sesión Gracias Tania Excelente Reseña De la investigación Sobre El financiamiento Es la información Que necesitábamos Entonces Obviamente Vamos a postear Las preguntas En el chat Y ahora Ahora Vamos A darles La posibilidad De Que ustedes De alguna manera Reaccionen O sea Quiero que Interactúen En la misma Sala Anterior Para Repreguntarse A ver Lo que acaban De ver En las salas Simultáneas Consideren Lo que se ha Presentado Debatan Los cuestionamientos Sobre la tarea Tomen Tomen notas Y consideren Obviamente Estos hallazgos Preliminares De alguna manera Coinciden Con vuestra Experiencia De financiamiento Esto es muy Preliminar Lo podemos Mejorar Anoten Y trataremos De abordar Esto Después del debate También Nos interesa Mejores Datos Y más Datos De financiamiento Los ayudarán En vuestra Tarea En el futuro Cuando tengamos Toda la información De financiamiento Con lo que tenemos En el ahora Qué hacer Qué hace Para nosotros O sea En el ecosistema Qué cuestionamientos Tienen Qué cuestionamientos O preguntas Tienen Y más Transparencia Los ayudarán Obviamente Incluimos Estos datos De transparencia Si no No contamos Con los datos De transparencia Para un análisis Realmente profundo Y por favor Interactúen Para aprender Entonces Diez minutos Y por favor Anoten Porque No tendremos Mucho tiempo Para abordar Todas las Preguntas De alguna manera Consideraremos Las más Importantes Y obviamente Las próximas Preguntas Las veremos En la próxima Sesión Y las Incorporaremos A nuestra Tarea Abrimos Las salas Simultáneas Una vez más Y tenemos Diez minutos Diez minutos Para las salas Simultáneas Bienvenidos Bienvenidos a la a todos de nuevo. Habrán visto que entré y salí de las distintas salas simultáneas y quiero decirles que hubo mucha conversación, entusiasma, mucho para charlar, lo cual es fantástico sobre este tema. Quiero que se tomen un momento y analicen algunas de las cosas que escuché y una de las cuestiones principales acá es quién entró y quién no, el tipo de definiciones y cosas así. Y según lo vemos en las notas, el trabajo de la infraestructura abierta es distinto para todos, es algo que estamos explorando, es algo que definir. El desafío es trazar la raya, dicen esto es infraestructura, esto no es infraestructura, tratamos de capturar la mayor cantidad de financiamiento posible en el espacio para después poder ir particularizando. Pero hay una discusión muy importante que hay que darse en cuanto a qué es infraestructura, qué es una herramienta, qué es una función y cómo entendemos estas cosas de manera que signifique algo para todos y que podamos coincidir en ello. Y también se discute en el trabajo para tratar de establecer estas definiciones de manera que todo el mundo se sienta cómodo y que no sean demasiado excluyentes por distintos motivos. Entonces, una vez que queremos responder esa pregunta, otra cosa también es, hablamos de los financiadores, que estén incluyendo o no, las instituciones están aportando mucho financiamiento como sponsors y como donaciones en especie, ojalá pudiéramos reconocer estas instituciones porque son fundaciones de gran nombre, pero el problema es la disponibilidad de información, no dicen qué es lo que están aportando, por ejemplo, entonces sabemos que es muy raro que un proveedor declare todo lo que está recibiendo, tampoco, entonces hemos hablado de manera de poder hacer algunas estimaciones de ese trabajo, pero en forma realista es un desafío, es difícil, y cuando hablamos de qué es abierto, creo que sería muy bueno de tener más información abierta justamente en los aspectos financieros también, entendemos que la confidencialidad es una barrera y estamos defendiendo la razón por la cual es importante, y con lo que tenemos esto es lo que podemos hacer, pero podríamos hacer mucho más con mucha más información. Así que estamos cuidando el tiempo acá, quiero tomar un minuto para mencionar algunas de las preguntas principales, pero quiero abrir el micrófono si hay algo más o alguna pregunta que alguien haya tenido y que podamos ayudar a responder. A ver. Sí, sería buenísimo tener un mapa, claro que sí. Otra cosa es cómo podemos mostrar mejor esta información, vamos a hacer una presentación después acerca de los servicios, yo hablo muy rápido para la interpretación y les pido disculpas a los maravillosos intérpretes, estamos buscando la forma de difundir esta información y vamos a hablar de esto en unos minutos. y algunas de las preguntas también acerca de las pequeñas infraestructuras de agencias federales, por ejemplo, vamos a hablar más de esto, pero yo creo que especialmente cuando hablamos de criticalidad de infraestructura en riesgo, el jueves, por favor, ahí vamos a tener un muy buen panel. Es fundamental que nosotros entendamos que algo que sea pequeño no es que no sea crítico y algunas estructuras pequeñas están dando servicios críticos, así que es muy importante recordarlo esto, en primer lugar, tenemos que tener financiamiento y todo tipo de apoyos que puedan dirigirse a estos servicios de infraestructura para hacerlos posibles. Me parece que dicho esto... Un momento, hay alguna pregunta acuciante que quieran compartir, por favor, abran el micrófono, con mucho gusto le respondo, y si no, seguimos. Si me permiten, nuestro grupo está tratando de dilucidar un grupo de una forma de conseguir mejor información y nos preocupa que si les preguntamos solamente a los financiadores, obviamos una parte importante del financiamiento que fluye hacia la infraestructura abierta que con frecuencia se produce en las instituciones, a veces es una cantidad muy pequeña para una institución, pero en todo el mundo eso se suma, pero si pedimos la información a las instituciones, hay una carga de reporte de información con lo cual tiene dificultades. Es difícil sacarles la información y también necesitamos una definición más clara de qué quiere decir abierta, qué quiere decir infraestructura, y cómo el financiamiento se proporciona a todo el abanico de infraestructura abierta y de servicios de infraestructura abierta que existen. Es otro punto que surgió a nosotros es que la infraestructura abierta es que no es solamente publicaciones abiertas, sino también tiene que ver mucho más tanto físico como digital. Así que cómo nosotros, como grupo, podemos plantear algunas de esas definiciones, cómo podemos obtener esta información de manera tal que sea útil para quienes la necesitan, pero también funcional para quienes necesitan proporcionar la información. Muchas gracias, es una pregunta muy importante, sé que la podemos responder para los próximos dos minutos que tenemos para esta parte de la discusión, pero lo que sí voy a decir es que ustedes destacan acá la carga de información, estos servicios están ocupados proporcionando sus servicios, hacer esta contabilidad financiera detallada, la verdad es que no tienen ni personal ni recursos para hacerlo, toda una cuestión sobre las instituciones que proporcionan esta información, hay una carga importante ahí, está todo el tema de divulgación, etcétera, etcétera, es algo difícil, desafiante, vamos a hablarlo en la próxima sesión cuando hablemos de la infraestructura de financiamiento, con las organizaciones que han hecho este trabajo, cómo podemos reducir la carga, pero igual tener la información importante y obtener los frutos de eso es importante, es un desafío, cuando queremos hablar de diversidad e inclusión, estamos financiando infraestructuras que realmente van a ampliar el paraguas, digamos, van a agrandar el paraguas, y lo otro que decimos es cuando es que es abierto, que es infraestructura, es una especie de blanco móvil y tenemos que definirlo bien, pero también hemos visto que hemos tratado de ofrecer algunas ideas sobre apertura de que es abierto y en conversación con los proveedores hemos visto cómo las cosas están empezando a ajustarse un poquito, cuando hablamos de gobernanza abierta y de divulgación, etcétera, etcétera, y la importancia que tienen, entonces existe la oportunidad de que organizaciones que no están actuando en este momento algo que se consideraría abierto, puedan modificar su comportamiento y pasar a ser abiertas, así que podemos modificar algunos estándares y normas y que los otros puedan cumplir lo que se pide de ellos, es una oportunidad en este momento, así que creo que hay una conversación más fluida que simplemente si es o no es open o no open, y es una oportunidad para mejorar el espacio. Bueno, me gustaría muy rápidamente, Emi quiere compartir de nuevo, por favor, vamos a cerrar esta sesión y vamos a ver los próximos pasos y después vamos a ir cerrando ya. Vamos a tomar el control. Bueno, quiero continuar, vamos a compartir los conceptos en la comunidad de Ciencia Abierta para ayudar a impulsar la toma de decisión en todos los niveles, sean proveedores, patrocinantes de todos los servicios, todos participan, queremos fomentar la conversación y lograr movilizar las ideas y los pensamientos de todos. Que todo sea más accesible a través del catálogo de servicios de infraestructura abierta, COIS, obviamente nosotros estamos trabajando en esto, y proporcionar maneras más interactivas de visualizar datos inspirados en el Observatorio de Ciencias Abiertas, el OSO, y obviamente que son fuentes inspiradoras, y cómo mapear los datos que sean más accesibles. Cómo ayudar, hay más preguntas, únanse a los mapeos de financiamiento, y obviamente también lo que sería el deep dive de investigación en financiamiento sin fines de lucro y la salud financiera el 2 de noviembre, y también, obviamente, ver quién necesita la asistencia y estar atentos a más documentación en meses futuros, revisar los datos de alguna manera recogidos, compartir los resultados, lo que ustedes encuentran y compartirlo. Esta es una investigación preliminar y, obviamente, para que sea inclusivo todo lo que tiene que ver con financiamiento y subsidios. La verdad, lo que ustedes han encontrado, y de alguna manera retroalimentarlo con estos comentarios, gracias por compartir vuestros, vuestras ideas, y obviamente continuaremos esta conversación el resto de la semana. Gracias, gracias, Richard, gracias a todos, a Tania, por tu participación anterior en estos últimos minutos. Quisiera contarles qué va a ocurrir ahora, la tarde y mañana, como dijera Richard, tenemos un panel que en 30 minutos se va a reunir para, obviamente, tratar de mapear financiamiento para infraestructura abierta, hablar los desafíos y las oportunidades, pero más en detalle también. Por favor, únanse. Más tarde, hoy a la noche, o mi noche, tarde para ustedes, también servicios de catálogo de infraestructura abierta, COIS, donde vemos que Taimur va a presentar la investigación más actualizada sobre el COIS, o sea, cuál es ese producto o la plataforma que proporciona más información sobre servicios de infraestructura abierta, cómo, de alguna manera, proporcionar valor. En unas horas nos vamos a reunir. Mañana, a la misma hora que hoy, tendremos una plenaria que vamos a analizar de qué manera podemos entrar más en detalles sobre modelos de financiamiento de infraestructura abierta. Ahora, preveo que será fantástica la presentación de nuestra afiliada de investigación, Samala, que presentará, de alguna manera, modelos de financiamiento existentes y financiamiento corporativo, y sin fines de lucro, sus recomendaciones, y qué necesitamos como para, de alguna manera, lograr implementar estos mecanismos de financiamiento. Mañana también tendremos una sesión hands-on, participativa, con, obviamente, Greta Dan, quien tendrá información en cuanto a la prueba piloto de esta cumbre. Entonces, hay un link para, de alguna manera, linkearse a CoBudget para inscribirse, y será un placer compartir esto con ustedes, y también el equipo de Greta Dan nos va a introducir a estos conceptos, ¿no?, de el fondo piloto colectivo. Perfecto. Nos gustaría aprender y saber más de sus expectativas, ideas. Tenemos un Chatterfall, Chatterfall es una plataforma que tenemos, y entonces piensen cuáles son vuestras expectativas, ideas para la semana, y, obviamente, ingresen en el chat de Zoom, esperen 30 segundos, y piensen, piensen un poquito, y, bueno, compartan las ideas, las expectativas que esperan ustedes de esta fantástica semana. ¿Qué esperan? A ver, escríbanlo en el chat del Zoom. Bueno, bien. Y presionen Enter, y así, bueno, aparecen todos los comentarios. Gracias, gracias por estar en esta plenaria, y seguiremos juntos toda la semana, y seguimos conectados, y quizás quieran leer las respuestas posteadas por los colegas, y, bueno, gracias a todos. Ha sido fantástico estar juntos a ustedes, y juntos estaremos toda la semana. Gracias. 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 Gracias.